Y que onda gente de Yitocanabuel2015 en Nuno Gameplay y este vez les traigo los Sims Freeplay como les prometí en el capítulo anterior. Si no lo fueron a ver vayan a verlo que informé todo lo nuevo que va a salir sobre la nueva actualización de los Sims móvil. Bien vamos a comenzar partida nueva, esta es la primera vez que juego a este juego, nunca lo toqué en mi vida. Bienvenido a los Sims Freeplay, prepárate para crear y manejar una ciudad llena de Sims. Ahora está todo muy tranquilo, pero vas a hacer de esta ciudad un lugar próspero. Lo único que vi de este juego, empecemos instalando a tu primer Sim. Es que se trata de no solamente un Sim, sino de varios más que puedes crear. Puedes crear varias casas, crear una ciudad entera, eso es lo único que vi de este juego. What the fuck son esos gráficos? Podemos ver que en los Sims móvil, no voy a comprar los juegos, pero estoy diciendo que en los Sims móvil es obvio que los gráficos son muchísimo mejores. Me olvidé de cambiar a hombre, que pelotudo que soy. Y es obvio que como nombre va a ser Nahuel Richelli. La ropa no es de lo mejor que hay, pero está aceptable. Y listo, este es mi Sim, lo hice lo mejor que pude y está más o menos fachero. ¿Quieres iniciar una partida con este Sim? Pues claro que sí. Acá está el tutorial típico de que te enseñan a jugar, que parece que es la misma mecánica que los Sims móvil. Arrastrar la pantalla y hacer zoom. Y tutorial, comprar un retete. El viaje a la ciudad ha sido larguísimo y no has parado para ir al baño ni una sola vez. Y lo peor es que la constructora se ha olvidado de poner el retete en la casa, menos mal que puedes comprar uno en la tienda para vlogar. Nos va a enseñar a editar las casas y eso como siempre, obvio. Gratis por uno. Pues esto va para acá. Objetivo cumplido, comprar un retete. Usar un retete, ahora que el retete sí, como si fuera que no sé usar un... Usar el retete, 7 segundos. Parece que también tenemos niveles, voy por nivel 1, 2000 pesos, un bip y... ¿Qué es eso allá arriba a la derecha? Y ahí está. Acá censuran todo. Subimos de nivel y desbloqueamos un par de cosas nuevas. Los Sims tienen necesidades, esto también es lo que me olvidé decirles. Lo bueno de este Sim es que no es como los Sims móviles que solamente es hacer desafíos y ganar energía y puntos. Acá no, acá tenés que cuidar al Sim. Ve, todos los Sims tienen 6 necesidades básicas. Hambre, vejiga, energía, higiene, vida social y diversión. Los Sims infelices solo consiguen los puntos habituales. Los Sims inspirados consiguen mucho más puntos. O sea que hay que tenerlo alegre para que no den más puntos y subir más de nivel y no sé, desbloquear más cosas. Lavarse las manos en el lavado. Ok. Acá también se puede hacer lo mismo. Si podemos ampliar esto acá. Voy a hacerlo, ya que la primera es gratis, voy a hacer re grande. Hay que aprovecharlo. Arrastramos suelos. Acá tenemos uno gratis. Le voy a cambiar a este de acá porque no me gusta. Ya saben que yo soy arquitecto profesional, arre. Hay que pintar las paredes ahora. Esta parte de acá. Sudo de nivel 3. Los primeros niveles es obvio que son re fáciles de subirse. ¿Qué me decía? Que no lo leí, lo salté. Bueno, iluminación seguramente dice que sí, que ponga luces. Pero antes de poner luces, no, no puedo. Quería poner una mesa, pero bueno. Y ahí está. El juego igual así se ve más o menos bien. Lo único que no se ven bien son los personajes, pero son lo más difícil de hacer. Y el juego tiene muchísimos años ya, como del 2013, 2012, no sé. Vamos a mover esto para acá. Y listo. Anotó que hay que ponerse examinar ropa. ¿Qué voy a examinar si ya tengo todo lo que quiero ponerme? Y listo, misión cumplida, nadie le importa, bla, 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 elegante. Ok. Odio los tutoriales. Esto es un jardín que puedo plantar cultivos. Lo voy a poner acá. Qué bien, vamos a probar con la jardinera. Selecciona tu nuevo jardín y luego los pimientos marrones. Sí, podemos cultivar. Este juego depende de ustedes y de mí también, obviamente, que se haga serie. Si es que me gusta más o menos el juego como es, capaz que la haga serie. Si veo que a ustedes también les gusta, capaz que también la haga serie. Y obvio que no me voy a olvidar también de subir Harry Potter. El problema con ese juego es que tardo mucho en editar. No es lo mismo jugarlo que editarlo. Es el único juego que me aburre editar. Porque jugarlo me encanta, pero editarlo me re aburre mal. Y ya saben, los que ven esa serie que tiene una edición muy buena. Muy bien. La jardinera es una manera excelente de conseguir simbolones. Sí, 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 sí. Ventajas. A ver, ¿qué es esto? Cartas. Recoger. Ah, 70 dólares. Ah, son recompensas diarias. Ha llegado una carta. Dice que todos los edificios de la ciudad obtienen ingresos o puntos hasta la casa de tu sim. Selecciona el botón del mapa de la ciudad en la parte inferior de la pantalla y toca la casa para recogerlos. ¿Esto de acá? Ajá. Pero acá estamos en la ciudad. ¿Has visto lo grande que es esto? Si tu sim pretende vivir aquí, más le vale encontrar un trabajo. Ve al mapa de la ciudad y construye el parque de bomberos. No te olvides de completar la construcción. Esta vez te valdrá gratis. Parque de bomberos, acá a ver. Centro de trabajo, parque de bomberos. Sueldo, 1.200. Valor de la ciudad. Ah, que mi ciudad también puede llegar a tener un valor alto entonces. Supongo que después voy a poder expandirla. Porque por lo que veo es muy chiquita. Va, chiquita. Acá entran 50 casas. Va, yo digo eso. Capaz que los que juegan este juego desde el año del topo tienen ciudades enormes y esto no les parece nada. Muy bien, tengo que conseguir trabajo parado. Acá a ver. Aceptar. ¿Has oído algo? Alguien se ha mudado aquí al lado. Ok, ahora tengo que crear otro sim supongo. Bueno, acá vamos a crear a una chica si después tienen algo ahí con el mío. Porque parece que no podemos crear varios sims en la misma casa. Vamos a crear a Ana. ¿Quién es Ana? Pues mi pareja en los sim móviles. Voy a intentar hacerlo lo más parecido que pueda. Si es que puedo porque no sé. Acá las cosas son muy raras. Es idéntica. Bueno, no se parece en nada pero es lo que hay. No podía ser más nada. Y listo, objetivo completado. La mudanza dejada a tu sim para el arrastre. Anímalo con una magdalena. Las magdalenas inspiran a tu sim de su forma instantánea. Ah, porque tiene todo negativo y supongo que esto va a hacer que yo lo pueda tener todo positivo. Es como los cupcakes de energía de los sims móviles. Tus sims no llegarán al trabajo a tiempo si no saben qué hora es. Por suerte, los del parque de bomberos nos han dejado un regalo de bienvenida. Un moderno reloj de pared. Inventario, decoraciones y reloj moderno. A ver, vamos a ponerlo acá que se vea. ¡Hurra! Va siendo hora de que los nuevos vecinos se conozcan. Subo a nivel 5, subo a nivel rápido. Uy, deslocue una banda de cosas encima. Supongo que las cosas van a valer una banda. Si me están dando ya tres mil y pico simbolones de una. O sea que tengo que tocar el silbato este para llamar a un sim. Llamar a un sim, bla, bla, bla. Listo. Ahora tengo que... ¿Qué? Ah, hablar. Ahora soy el mío. Estos van a terminar siendo pareja, teniendo 50 mil hijos y un montón de cosas más. Lo bueno de este sim es que si tenés hijo tenés que cuidarlo sí o sí. Porque vi que te lo sacan. Había leído por un grupo hace una banda. Que si no lo cuidás, no lo alimentás y muchas cosas más, te lo sacan. Es como la vida real. Hay que cuidarlo, alimentarlo, jugar con él de todo. Igual que los mismos sim, porque si no se te mueren. Acá no son inmortales. Y no sé si envejecen, eso es lo único que yo no sé. Estas animaciones están desde los sim 1, boludo. Relaciones, conocidos, 100 puntos más. Ana y Nahuel ahora son conocidos. Ya saben que yo siempre le saco la música al juego porque yo pongo mi música y mi edición. Igual la música del juego está muy buena, la estaba escuchando antes. Ah, objetivo activo. A ver. Cambio al sim seleccionado. Ah, ok. Tengo que tocar acá y cambiar sim. Sé gracioso con otro sim. Si tengo que hablar con él ahora, sé gracioso. Tus sims ya se han mudado y han conocido a sus vecinos. Ahora quieren buscar un lugar tranquilo en Ciudad Sim para relajarse. Algo como el parque. Hay que construir un parque. Creo que este parque que está acá sería bien. Tu ciudad ahora vale 30.000. Próxima recompensa en 50.000. Si, poco a poco va valiendo más. Ahora buena. Has mudado a tus dos primeros sims y has comenzado de una manera excelente en Ciudad Sims. No sé por qué siempre quiero decir Ciudad Sim City, boludo. Ahora puedes embarcarte en misiones emocionantes, construir más edificios en la ciudad y forjar relaciones nuevas. ¿A qué esperas? Nueva misión disponible. Gana Pam. Ah, ahora van a soltar misiones y todo aquí mejorando. Lo que siempre pasa en los sims. Mejorar mi ciudad y todo eso. Este es el parque. No hay nadie. Bueno, también es que no tengo sims en mi ciudad. Sim Chef en la tele. Me apareció una misión para conseguir un auto, pero tengo que tener nivel 7. Fuck. Así que también podemos tener auto. Aunque no sé para qué servirían, porque no me puedo mover a ningún lado. Bueno, vamos a hacer las misiones que me piden. Mientras, tengo que... No, ¿dónde? ¿Qué me piden? Me acaba de saltar un anuncio de Fortnite. Voy a hacer un poco de spam. No sé mi código NAWEL2015 en la tienda de Fortnite. El nuevo concurso, el gran reto de sims, no sé qué. Soy de nivel, no sé ni cómo. Bien, vamos a comprar la cocina acá, acá. Novedades. Horno barato, porque no tengo tanta plata. Eso sí, lo único que no me gusta mucho el juego es que hayan demasiados anuncios. Te caga la experiencia. No, me decía ver simchef. Soy imbécil, pensé que era cocinar. ¿Ven a lo que me refiero? Otro anuncio en la cara me saltó. Y encima me olvidé lo que estaba diciendo. Ahora sí hay que usar la cocina. Huevos con bacon. ¿Cinco minutos? What the fuck. Bueno, ya que estamos vamos a llamar a Ana. ¿Y Ana qué tiene que hacer? Visitar la tienda de caja de sorpresas. ¿Tienda de caja de sorpresas? A ver. Tenía que entrar en la tienda y ya está. Ahora tengo que cultivar calabazas. Acá está calabazas. No puedo cultivar una calabaza sin que me salte un puto anuncio. Fuá, 23. ¿Cuánto dura esto? 24 horas. What the fuck. No sé ni cuánto está durando el video. Esa es mi cagada. Ah, ya que está voy a comprar una mesa ahora sí. Y voy a remodelar un poco la casa. Ahí compré la mesa y voy a trasladar esta cosa acá. Me gustaría poder verlo derecho, no desde arriba. Ah, que puedo vender cualquier cosa que tenga acá. No. Creo que a este verde le queda muy bien. Y una mesita, ¿por qué no? Voy a comprarle una tina al baño porque parece que no tiene. Y voy a comprar esta mesa de café barata. Algo salgo. Tenemos un PC. Y listo, me quedé sin plata. A ver cómo queda el PC ahí. Ah, ya ha terminado este. Me había olvidado. Espátula de bronce y la recompensa. Sí, desbloqueamos esto que no sé qué es. Y a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Leer electrónico. Leer correo electrónico. Navegar por internet. Jugar a SimCity. Justo lo que había dicho. Ver videos de gatos. Jugar a los Sims. Juro que cuando yo me pongo a ver videos de gatos que me saltan ahí recomendados en YouTube. De la nada. Me quedo horas sin parar, boludo. Es lo mejor que hay. Recuerden que depende de ustedes que lo haga C10. Así que espero que les haya gustado este video de los Sims. Denle al like. Si les gustó, compártanlo con sus amigos para que llegue a mucha gente. Suscríbanse para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay que haga. Chau chau. 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 Gracias por ver el video